La botellera de acá Vamos a salir a ganar Creo que nos quedamos con los 3 puntos Necesitamos festejar en este maldito vestuario La concha de su madre No puede ser que no podamos ganar acá, loco Dale, vamos a meternos Vamos a ser los goles Vamos a ser compañeras Vamos a jugar Vamos a jugar al fútbol Basta de los pelotazos De me peleo con esta, me peleo con la otra No, basta, vamos a ganar, loco Nos merecimos ganar Dale Nosotras podemos, yo confío en todas Vamos a ganar, vamos a ganar este partido clap, 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 clap слonando smlm Super orec, sounds great ¡Qué gas! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando todo está al revés Y no hay nada por hacer Yo siento que se hiela el mundo Quiero saber si viste la lluvia alguna vez Quiero saber si viste la lluvia alguna vez Cayendo en un día de sol Cuando todo está muy gris También llueve sobre mí Todo me lastima el corazón Solo quiero tu amor Solo ven y dámelo No esperes que me vuelves loca Quiero saber si viste la lluvia alguna vez Quiero saber si viste la lluvia alguna vez Quiero saber si viste la lluvia alguna vez Por eso lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!